Y entonces, lo siento, cometimos, cometí un error imperdonable, aunque espero que acepte mis disculpas. No fue tan difícil, ¿ve? Entonces, menos macho cuando uno acepta que se ha equivocado. Y yo lo hice, me equivoqué. Mucho. Pero bien está lo que bien termina. En paz. La paz es para los ganadores. Y usted en esta batalla perdió. No lo voy a matar a usted ni a ninguno de los suyos, pero sí necesito que me ayude. ¿En qué? En España yo tengo que volar bajito, pasar desapercibido. Yo no puedo tener negocios a mi nombre, ni carros, ni casas, nada. Necesito un poco de ayuda con la hacienda española. Necesita blanquear los cortos. ¿Y qué mejor que su conservera? Yo puedo pasar parte de mis beneficios como gastos de su empresa. Todo estará a su nombre. Y si trata de volver a jodernos, entonces... Ya. Yo seré el responsable de todo. De todos nuestros delitos, ¿sí, señor? No estoy tan desesperado como para aceptar. No le estoy dando a elegir. ¿Es usted un hijo de puta? Ya se lo dije. La paz es para los vencedores, señor Charlin. ¿Ves cómo no fue a parar?